Adelante, María Antonieta. Bueno, hablamos de otros avances en materia científica y de salud de nuestro país. Lo revisamos a través del portal de El Universal y lo dice. Venezuela pondrá en marcha un plan para desacelerar el deshielo de su último glaciar. Esto es una buena noticia, presidente, porque ha sido históricamente la ciudad de las nieves eternas de nuestro país y que ha hecho, sin duda, hito en todo el mundo. Ahora mismo, maravillosa esta noticia, no solo para nosotros los merideños, sino para todo el turismo de nuestro país. Aquí está el gobernador de Mérida, que ha estado involucrado en este proyecto para salvar los glaciares merideños. Precisamente, hemos estado comprando y trayendo del mundo una cantidad de equipos. Gobernador, noticias para Mérida, noticias para toda Venezuela. Gracias, presidente. Es importante lo que está ocurriendo, gracias al apoyo que usted nos ha brindado, en la recuperación y en el retroceso que ha venido teniendo tanto el glaciar del pico Humboldt, que le llaman la corona, como lo que antes nosotros conocíamos como la ciudad de las nieves eternas. A partir de la crisis del cambio del clima que usted vino denunciando desde la COP y a partir de los cambios que ha tenido el clima, en Mérida hemos perdido grandes extensiones de lo que fueron los glaciares. Y se hicieron algunos experimentos, sobre todo evaluando lo que están haciendo en otros países, en Francia, en Suiza, Rusia, China, que han estado colocando un material geotextil que permite, de alguna forma, mantener la temperatura de la zona y evitar que se termine de derretir todo el glaciar. Ha sido un trabajo importantísimo, hay que reconocer, en el equipo del Ministerio de Ecosocialismo, el ministro Josué Lorca, el equipo que usted designó entre los científicos para la Oficina de Estudio de la Crisis de Cambio Climático, y si hay un sitio donde se puede ver, precisamente es en Mérida, cuánto ha venido afectando la crisis del clima. Yo quería mostrarle una muy vieja foto de los años 70, que estaba, no sé si la pueden ver, porque es una foto demasiado vieja, pero quería mostrarle lo que fue una época de la zona de los Andes venezolanos, donde había nieve, hay grandes extensiones de nieve que se ha perdido, Presidente. ¿Cómo ha cambiado el cambio climático, el calentamiento global? Ahora, en este momento, según los estudios que se han estado haciendo, tenemos cerca de dos hectáreas, que es lo que queda del último glaciar de Venezuela, no es solo de Mérida, y por eso es importante el esfuerzo que usted ha hecho con los científicos, y además, tengo que decirlo, Presidente, de hacer posible que a través de las alianzas internacionales que usted ha hecho, ese material pudiera llegar a Venezuela, porque había gente apostando a que precisamente perdiéramos todo el glaciar. Creo que es una decisión a tiempo para retroceder en el calentamiento que ha tenido el material rocoso y el mismo glaciar, y que en los próximos días estaremos nosotros haciendo un despliegue gigantesco. Más de 100 hombres hay que mover en bestias, en unas zonas muy complejas, sobre todo a bajas temperaturas, para poder garantizar la protección del glaciar de Venezuela, para poder seguir protegiendo la Sierra Nevada, que es uno de nuestros grandes atributos en los Andes venezolanos. Bueno, hagamos todo el esfuerzo. Gracias, Presidente. Y con el favor de Dios y las acciones correctas, ojalá pueda detenerse este calentamiento global, que tanto daño le está haciendo a la naturaleza y al ser humano. Bueno, muchas gracias. Gracias, Presidente. Me mantiene informado. Sí, señor. De Mérida. Entonces, seguimos con María Antonieta.